La princesa Leonor asume el liderazgo, despide y convoca los premios Princesa de Asturias. Estos galardones promueven los valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio universal, reuniendo en España a las figuras más destacadas del mundo de las artes, las letras, las ciencias, el deporte, las humanidades y la concordia. Este año ha sido excepcional para la princesa Leonor. Desde su debut en 2019, cuando tenía 13 años, hasta ahora, 5 años después, su vida ha cambiado significativamente. Ha jurado la Constitución, realizado su primer viaje oficial y está en su segundo año de formación militar. Tradicionalmente, el curso oficial para la hija de Don Felipe y Doña Leticia comienza en Oviedo en octubre con los premios Princesa de Asturias, un evento de gran importancia para ella y la familia real. El Teatro Campoamor ha sido el escenario de la 44 edición de estos premios, que promueven valores científicos, culturales y humanísticos, y que reúnen en España a destacadas personalidades de las artes, letras, ciencias, deportes, humanidades y concordia. La princesa Leonor, en su rol de presidenta de honor de la fundación, ha asumido nuevas responsabilidades, haciendo de esta edición un evento lleno de emoción y sorpresas. A las 6 y 23 de la tarde, la familia real salió del hotel de la Reconquista para recorrer los 800 metros que los separaban del teatro. En ese momento, la lluvia cesó. A paso lento, para que las personas que llevaban horas esperando pudieran tomar una foto y saludarles, los coches escoltados avanzaron hasta la alfombra azul que ya había recibido a los premiados, jurado e invitados. Allí hicieron la parada de rigor para una foto que cada año se repite pero siempre cambia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han crecido sobre esa alfombra que recibió a la reina Leticia, como princesa de Asturias, hace 20 años. Con Doña Sofía, madre, abuela y reina, ocupando su lugar en el Palco Real y Paloma Rocasolano en la sexta fila, el público, 1.300 asistentes, se puso en pie y los reyes y sus hijas hicieron su entrada en el teatro de la capital asturiana. A sus espaldas, una plaza llena de emoción, banderas, música de gaitas y cientos de asturianos que en una tarde otoñal se volcaron por completo con la familia real y con unos galardones que concentran en Oviedo a un incalculable capital humano y cada año se superan. La princesa Leonor, que el próximo 31 de octubre cumple 19 años, ya tiene una imagen indiscutible de madurez y serenidad. La expectación en torno a su figura es máxima y en esos momentos se aprecia como es la infanta Sofía la que, con una mirada o un apretón de manos, le presta apoyo. Juntas, tomadas del brazo, subieron al escenario y entonces sonó el himno nacional. Acto seguido, Felipe VI anunció el comienzo de esta edición. El cierre de esta ceremonia, solemne y emotiva, ha sido llevado por primera vez por la princesa Leonor, quien ha dado un paso más en su figura institucional al despedir y convocar los siguientes galardones, los premios Princesa de Asturias 2025, que será la 45 edición. Este año ha sido sin duda especial, con motivo de los 10 años de la princesa Leonor como presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias. Se ha organizado un programa que ha traído a España no sólo a los galardonados de esta edición, sino también a premiados de años anteriores, posibilitando encuentros únicos. Ejemplos de estos encuentros incluyen el protagonizado por los escritores John Bambi y Leonardo Padura, Premios Príncipe y Princesa de Asturias de las Letras 2014 y 2015 respectivamente, con los clubes de lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias. Otro ejemplo es el coloquio en el que participaron tres deportistas de leyenda, tres mujeres galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Lindsay Bond, Teresa Perales y Carolina Marín, referentes absolutas de sus disciplinas. El dramaturgo Juan Mayorga, Carmen Linares y María Pagés, dos figuras del flamenco, la matemática Ingrid Daubeches y el biólogo Jeffrey Gordon son otras de las personalidades premiadas en años anteriores, que han querido participar en los galardones más importantes de nuestro país. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!